A ver, mira que se caen estas solas en Japón, pero soy el bauchis por arte viene aquí en la pared tiene un color rojo y aquí abajo tiene agua y ahora aprieto aquí, se me hace punta hace una reacción química química por la canción de Chiboballe apriete así aprieto aquí Sobre Ya! Pregunta 40 seconds 40 C te pasa ¡Cajuntas! ¡Pregunta! ¡Cajuntas! 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 Yo estaba con el lugar de la... Es la parte apurotaria, pero el trabajo es mucho más corto. Y había... ...4 agujeros de... ...saltaruloso. Y me sigue en la de las papeles. ¿Tienes la voz? ¿Cuál es el que? ¿Cuál es el que? ¿Cuál es el que? ¿Cuál es el que? ¿Qué? ¿Cuál es el que? ¿Cuál es el que? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!